Bien Buen Buen y por lo otro vamos a ver vamos a ver ¡Oh, yeah! ¡Y con la piel de oreja y con tu luz! ¡Un melodía! ¡Con que te quiero! ¡Un amor de él! El día conmigo, el día conmigo, el día conmigo, el día conmigo. El día conmigo, el día conmigo, el día conmigo, el día conmigo. El día conmigo, el día conmigo, el día conmigo, el día conmigo. El día conmigo, el día conmigo, el día conmigo, el día conmigo. 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 ¡Gracias! 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 No pueden negar que hasta ahí donde voy ahorita te acabo de callarme los chicos, quedo. Último tono y... Te pruebo en la canción. Sugu... 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 Ya se nos acabó, se nos acabó la batería, todos azugacados, todos azugacados. Aplausos